El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Yeah, baby Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te harás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día, chica, yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que tenga tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Yeah! Mis ojos lloran por ti Y lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Baby Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Oh, el amor en ti existe Tatiana y amará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!